En 1994, Chris Clark, un estudiante universitario con una mente inquieta y bolsillos vacíos, tuvo una idea que combinaba su pasión por la pizza con su incipiente interés en el mundo digital. Un sitio web dedicado a la pizza. Con solo 20 dólares en su bolsillo, Chris compró el dominio pizza.com. Su sueño era venderlo a una gran empresa pizzera y convertir su idea en una realidad asombrosamente rentable. Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato. Durante años, el dominio permaneció inactivo, esperando pacientemente a que alguien reconociera su potencial. Chris, sin desanimarse, a pesar de los comentarios negativos cuando contaba su idea, continuó con sus estudios y su vida, mientras pizza.com se convertía en un silencioso recordatorio de su sueño. Pero llegó el año 2008. La fiebre de las .com estaba aún en su apogeo, y los inversores buscaban desesperadamente nombres de dominio memorables y con gancho. De repente, pizza.com se convirtió en un tesoro codiciado. Chris recibió una oferta de 2.6 millones de dólares por parte de un grupo de inversores en una subasta. La cifra era astronómica, una fortuna para cualquiera. Sin dudarlo, Chris aceptó la oferta y se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Su sueño, nacido de la pasión y la visión, se había hecho realidad. No importa que tan simple o loca sea tu idea, si sabes realmente por qué haces lo que haces, no decaigas ante la adversidad y los comentarios negativos, al final, todo esfuerzo planeado tiene su recompensa. Y recuerda que, si estás realmente interesado en crear tu propio negocio, puedes leer nuestro libro Las 51 habilidades de un emprendedor efectivo, en donde podrás aprender las habilidades más importantes del mundo empresarial de una manera sencilla y práctica. Léelo completo en el enlace de la descripción de este video. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace de la descripción. Un gran saludo, que vaya todo genial.